Buenos días, buenos días mis cubillas del balcón. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está su día de hoy? Miren, ahora mismo les voy a mostrar. Ven dónde están las sillitas. Déjenme acerco la cámara. Miren. Ven que ahí hay unas mesas con unas sillas ahí, ahí donde estaban reunidas las personitas ayer, que yo no quería salir porque estaban ahí, ¿ven? Así que ya ustedes saben. Buenos días. Quiero mostrarles dónde fue que puse las hortensias. Sí, las puse aquí. Aquí no me les da tanto el sol. Ahora cuando nosotros nos vayamos, que ya nos vamos hoy, pongo lo que es mi sombrilla aquí y entonces la dejo puesta para acá. ¿Ven? Así se ven. Ay, me encanta, me encanta. Aquí tengo puesto esta decoración así, sencillita. Ustedes saben, no mucho, pero ahí vamos. Ahí vamos mis cubillas. Buenos días. Y por aquí un capuchinito, chicas, para comenzar el día. Ahí está el cubi que estaba ahora mismo él revisando lo de las plantas para ver qué vamos a hacer con ellas. Y les encantó. Dice, bueno, ahora nosotros nos vamos a ir de aquí. ¿Qué vas a hacer con eso? Bueno, ahí sí como se van a quedar. Ahora es que a ellas le dan el solecito. ¿Ven? Ya después no tienen más solecito. Así, ya bueno. Hola, cubi. Hola. Así que ya ustedes saben. Voy a tomarme mi café, chicas. Aquí está el cubi con una cervecita, bro, ¿ya? Con un capuchinito. Que a esta hora me encanta tomarme un capuchino, un café, no sé. Me gusta. Así que bueno. Provechito a todo aquel que vaya a estar tomando cualquier cosita ahora. Yo le puse abajo. Caramelo líquido. Porque me gusta. No digo que yo le cambio los sabores, chicas. Me encanta. Qué rico. Qué rico, amor. Me encanta. Salud para ustedes y para mí, mis culos. Salud, salud. Y aquí ahora mismo, en este momento, ponernos de acuerdo que vamos a hacer con las plantas. Venimos, las regamos, nos llegamos con nosotros. Yo le digo, pero vamos a estar para ir para acá con las plantas. Es decir, uno de los dos tiene que venir aquí a casa y regarlas. Vamos a ver. Así que se me toca a mí uno de estos días venir por acá, mis amores. Como siempre, conmigo. Gracias. ¿Más el tránsito? ¿Más el tránsito? ¿Más el tránsito? ¿Te necesitas una? Sí. ¿Sí? ¡Más el tránsito! ¿Más el tránsito? He matado Cuidado Cuidado Si, no tiene mucha agua Ay amor, cuidado, cuidado Cuidado No sé para qué yo le dije nada, señores Me dije que Que bonita Si, yo me ocupo de ella Aunque yo quería haberle dejado El nylon para que se mantuviera Ah, tú sabes, mira Tenemos ahí eso Para el cuidado de con el, para el agua Tú sabes Eso que tú compraste ¿Por qué no funcionan? Tú, tú no funcionan No hay manos Y sabe Ah, mira, cánder Tú y barren da indiana Y hábitas ¿Qué la hacen? Ustedes saben Porque eso es para medirle el agua Sí, pero si están bien No necesito No necesito Gracias Y le voy a poner Y le voy a poner Dice ¿Con qué tú vas a ver? Yo con la cámara Porque es que la tengo puesta Aquí, miren En el brazo Las tengo puesta ahí Ustedes Tienen que estar aquí Al ladito mí Gracias a todas Las que les encantó La receta Recuerden que La vamos a estar haciendo También En el horno A ver qué tal Porque creo que En el horno Y si lo vamos a hacer En el horno Vamos a darle Menos tiempo Vamos a darle Uno Uno De 15 a 20 minutos En lo que se derrita El El queso Y con la salsa Vamos a tratar De hacerlos así Así que Ya ustedes saben Y gracias A todas las que Nos han dicho Facebook, Instagram Y por aquí también Que les encantaron Las trenzas ¿Qué pasa? ¿Por qué me las pongo Así en este color? Porque Aquí ustedes saben Que empiezan Esas canitas Que a nadie nos gustan Y a mí En personal No me gustan Para nada Aunque mi abuelita Por parte de mi padre Tenía el pelo Blanco, blanco, blanco Blanquino Y creo que Mi mamita También Pero de la que más Me recuerdo Es de ella Que yo tenía blanquito Igual que mi abuelo Blanquito, blanquito En cana Y mi hermana Mi hermana La ustedes conocen Que a ustedes Les encantan Les encantan todas Pero la mayor Que es así Ella Ella tiene su pelo Blanco, blanco En cana Precioso lo tiene Así natural Entonces ya ustedes saben Si encuentro alguna fotito Se las voy a estar dejando Por aquí De mi hermana Entonces ya ustedes saben Ay A ver que se hace por aquí Vamos a hacerle el cubito Hoy no fue a trabajar Porque nos vamos a ir ya hoy Y él tenía que ir a hacer Una peladita Y me voy a arreglar las uñas Como les dije Ayer no terminé de decirles Cuando íbamos en el auto Con Con Yuli Me estaba recordando Al cubito hoy Que dicen que la gente Andaban como locas Como era un león Amor, ¿no? ¿Eh? Un león Era un león Lo que estaba por la calle No era Decían que era un tigre Pero que era un león Usted Que se escapó De zoológico Y nosotros tenemos El zoo Aquí Dicen Que ustedes se imaginan Pero nosotros vimos Muchos policías Muchos carros de policías Estaban por aquí Bueno Ya ustedes saben Dios mío No, si yo veo Me muero ahí mismo Él no me tiene ni que decir nada Nada más que con mirarme Y esto Bueno Uno no sabe por qué Cuando estás en En un momento así Estás de tensión O La reacción del ser humano Es el caramba El ser humano Tiene muchas reacciones Para acá A gozar Y uno no sabe Cuando estás en un momento De peligro Puedes tener la reacción Adversa A la que tú Ahora mismo Como estoy Pasiva Puedo tener Si estoy En ese momento Nerviosa De nervios En que tú El ser humano Tiene muchas Muchos Muchos factores En la vida En muchas Según la escena Actúa Es lo que quiero decir Me voy a tomar Mi café chica Está sabroso Sabroso Bien sabroso Porque yo siempre Le pongo Un saborcito En este tiempo En este tiempo Es frío No es caliente Es frío No le eché hielo Ni nada Pero lo hice De refrigerador Leche caliente Leche fría De refrigerador El café Pues yo lo guardo Un día para otro Y mi abuelita Siempre decía Que eso Les voy a dar Un tip Para la belleza Mi abuelita Siempre decía Que el café Recalentado Hay gente Que dicen que no Pero mi abuelita Siempre decía Y ella siempre Lo hacía Que el café Recalentado Un día para otro Sacado el refrigerador Para rejuvenirse Así que tómalo Con un dato Ustedes saben Ustedes saben Como es Y yo a veces Lo cojo Hago las bolsitas Con los pads Los mojo Bastante de café Y los meto En el congelador Y eso después Me lo pongo Aquí también Tips Que por otro canal Que pronto Lo vamos a darle duro A ese canal Van a tener más tips De todo De todo Lo que es Cuidado personal Belleza Que eso a mi Me encanta Siganos mi café Y nos vemos ahorita Y mis amores Déjenme presentar Esto fue lo que estuve Preparando Para el almuercito Y esta es La ensaladita Miren que rico Con quesito Mozzarella Tomatico Las vaquitas Ricos Así que todo Aquel que vaya a comer Cualquier cosita Ahora Provecho Mis amores Que voy a ir Para la mesa Que tenemos Hambrita Por estos lados Provechito Provechito Ahora le voy a estar echando Porque a mi me gusta Echarle a la papa También lo que es Pereciles Miren Porque a mi las comidas Con color Es lo que me apetece Comer Bien Se lo echan así Un poquito Riquísimo Se lo pueden echar Fresco O se lo pueden echar También seco Porque yo tengo A veces también seco Y a mi me encanta El eneldo O así Me encanta Echarle a la papa Y es un saborcito Súper rico Y la ensalada Que ya le hice La niñadito aquí Yo lo hago Depende Orégano Le eché esta vez Le eché Pimienta blanca Azúcar blanca Porque a veces Le he hecho Mieta de abejas Vinagre de manzana Fue lo que cogí Esta vez Y otra cosa más Ah Le eché agua fría Porque el agua También Me la pone así De un gustico Te la pone como crocante Eso lo aprendí De mi cebrita aquí Y de mi cuñada Que es lo que ellos lo hacen Y a echarle esto Mira Echarle esto rico Muy precioso Echarle esto aquí Riquísimo ¿Ven? Ahí todos los frutos secos Riquísimo Ahí la dejo un ratito Y en lo que esto ya Se acaba de alinear Y coger todos los gustos Todos los gusticos Almorzar Porque nos merecemos Y entonces Esas comiditas así Son las que yo preparo Para el verano Eso Es lo que yo preparo Siempre para el verano Me gusta tener Así Ese tipo de comidas Como decimos En Nuestros cubitos Una palabrita cómica Pero son comiditas Rápidas Pero Que la haces en casita Y Y comes bien Que siente Bien Yo normalmente En Cuba Nosotros no pagamos Mucha papa Aunque ahora la papa No se puede comer Ni hay Ni hay Ustedes saben Como bueno Almorzar Provechito Porque he sentado Siempre en la computadora Él no está trabajando Hoy Pero Me encanta Sentarse Y dice Su cocina Ay Que rico Provecho Ahora sí Provechito Mi amor Entonces Nos vemos En la otra casita Digamos un salto Juntos Bueno mi cubi Ya nos vamos Nos vamos Mis cubitos Nos vamos Nos vamos A pasarnos Dos semanas De vacaciones Como les habíamos Dicho Hoy El tiempo Está por aquí Todo así nubladito Pero está bien Porque en estos días Han habido Unos calores Tremendos Tremendos Así que ya nos vamos Por aquí estoy yo Vestidita así Chicas Ando con Camisita Manga larga Porque hay sufría De ahí Ahí va el cubi Con su Maletica Ya la otra La habíamos mandado Anteriormente Recuerda Con Julie La grande Y aquí son Otras cosas Más pequeñitas ¿Eh? Tienes problemas Con tu carrito Bueno El mini carrito Sí, bueno Ahí van más cosas Mías que tuyo Claro Nosotros las mujeres Llevamos más cosas Más mi laptop Mi computador Y todo Bueno Nos vemos allá Bueno Mis sanores Ahora soy yo La que lleva la maleta Porque tú estás Matada Hemos llegado Chicas Pero bueno Ya verán Entonces Ahorita mismo Que va a ser Ahorita mismo El empezar De un próximo video Aquí en este lado Vamos a estar pasando Unos días Muy lindos Y ustedes Con nosotros El cubi Ahora fue el que Cogió Los bolsos Ay Dios Miren que lindas Las casas Allí Son señoras Casas Señoras Casas Chicas Mira esta Miren esto Qué lindo Súper Súper Lindo Sí Súper Lindo Miren aquí Jardín Me encanta Me encanta Sí Un 100 Vía De Alang Ay qué lindo Me encanta Está aquí Súper 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 Grande Mucha marguilla Qué linda Como les dije No te pierdas Y nos vemos Enseguida Por este canal Buenos días Buenos días Buenos días mi amor Buenos días Buenos días Y les voy a estar Mostrando esta vista Buenos días Mis amores Vamos a tener Por aquí Unos cuantos Vídeos Con esta vista Porque vamos a estar Como les dije Aquí En casa De mi amiga Comadre Comadre Así que ya Ustedes saben Por aquí Arribita Tenemos El pasaje El pasillo De los aviones Ahí va Ahí van Ahí van Ahí van Así que Buenos días Mi amor Mira una matica esta que ya tiene aquí Qué bonita Qué bonita Qué bonita Estamos arriba Arriba De Scooby Ay Dios mío Voy aquí Y miren Mírenlo a él Miren Egon 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 Este es Egon Sí Este es Egon Ego Yo vine para acá Ahora Cuse la maleta aquí Que estaba sacando unas cosas Y aquí está él Que no me dejan paz No me dejan paz Egon 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 Y él primero No se daba conmigo Chicas Mi Scooby Él no Él se daba Por muy poquito Y ahora no me dejan paz Él no me dejan paz Mis amores Ay qué lindo Ay qué lindo Mi amor Este fue el color Que me estuve dando Chicas Ya Este es Piki Piki Hola Buenos días Buenos días Mis Scooby Con el Piki por aquí Qué tal Dígame algo Piki Cucu Buenos días Mis amores Por aquí Con este niño Porque no me deja tranquilo Y ahorita me tenía El Egon Y este es Piki Ahí está Que él no es fácil Ahora salió Egon Y entró él Pero directo Donde estoy yo Y ahí va a tomar su Agüita Ay qué rico Bueno Bueno ni chicas Ya por aquí Lista Arregladita Miren Me vestí así Les voy a mostrar Espérense porque ustedes Todos me dicen Cubita Me encanta Como te viste Como te arreglas Por el otro canal Les voy a estar haciendo Videos Me voy a estar poniendo A actualizarme Hacerle bastante Videos Para el otro canal Con respecto A lo que es La belleza de la mujer Con poquito Con lo que tenemos en casa Con todo 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 lo que uso Y ahí especialmente A una preciosa Que me está escribiendo Un show por Instagram Que quiere saber más Sobre perfumes Mi vida Para ti un besote grande Y a todas las chicas Con vestidos Y todas esas cosas Que quieren que les haga Outfits Estoy así Con este overall Que a mí me encanta Me lo combiné Con las sandalias estas En roja Porque el overall Tiene rojo Es muestro No se me desespere Ahí está la lavadora Que terminé de lavar también Estoy haciendo todas las cositas Porque anoche Antes de irse Mi comandita Empezó a llover Cuando nosotros llegamos Y se le había mojado Toda la ropa Que ya tenía Tendía en los cordeles Afuera Y yo Se lo voy Se lo estoy en la mano No te preocupes Que yo todo eso Lo voy a resolver Entonces ya terminó La lavadora Y ahora voy a atender Y ustedes vienen conmigo Pero antes Les muestro El outfit Que traigo puesto Miren Este es el outfit Que traigo puesto Preciosas Este overall Que lo compré En una tienda Que aquí se llama Burbull Ustedes saben Que yo compro Lo mismo En cualquier tienda Donde parezca Algo que a mí me guste Ahí estoy yo comprando Y entonces Como tiene rojito Ven Me lo combiné Con estas sandalias Chicas Para estar aquí En casita Porque hoy Hoy es sabatito Yo le voy a poner Tal vez este video Hoy se ve oscuro Por la claridad Que me entra Ahora sí Este video Hoy para mí Es sabatito Pero Saldrá Para la próxima semana Ustedes saben Que yo les pongo Tres veces en la semana Me han estado preguntando Lunes, miércoles y viernes Si hay otra cosita Algo así interesante O estoy muy cargada De contenido Porque estoy grabando Y grabando Les voy a poner entonces Todos los días un video O tal vez Hasta el fin de semana Así Como pueda Como pueda Entonces ya Este es el outfit Que traigo Puesto mis preciosas Me alegro Que a todos ustedes Les gusta Como yo me arreglo Con lo que tenemos En casa Y algunas cositas Te rebaja Y les entro aquí Ya terminó Ahí está Ya yo había lavado Esta que es más clara Ven Y ahora esta Vamos a sacarla todita Esta es la oscuridad Porque es que ella Se le mojó Todo esto Chicas Bueno Nos vemos afuera Aquí está mi cubi Diciéndome Que está súper Súper sorprendido Porque mi comadrita Su esposo Esta familia Ha decidido Que nosotros Nos quedáramos Aquí en la casa Llevamos muchos Muchos años De amistad Mis chicas Y no es la primera vez Que yo me quedo aquí Esta es Como la segunda vez La tercera vez Ya que nos quedamos Quedamos aquí Pero él siempre Se sorprende Porque para los alemanes Ellos tienen que pensar Y pensar Y pensar Y pensar Sobre las cosas Que hacemos Nosotros los latinos Porque no a todo el mundo Se le da Y se le brinda Esa confianza Así de quedarte en tu casa Dar la dirección de tu casa Eso aquí en Alemania No se estila Tiene que ser Que sean personas De verdad Que tú le tengas Entera confianza Y más que la casa Ustedes saben que De mi comadrita Lo que tiene son Unos meses Unos meses Terminadas Y que ustedes Han estado Con nosotros aquí En lo que es un poco La decoración La mudanza Participaron Hay videos aquí Que se los puedo dejar En la cajita de información O en la comunidad También Donde hicimos mucho La mudanza Junto conmigo Y ya hemos visto Progresar Cuando yo vine También aquí Al jardín Que hoy Es todo un jardín Donde sembramos Recogimos calabazas De todo Y él está sorprendido Ahora está aquí Diciéndome De los aviones Porque por aquí Pasan aviones Y entonces Él está en esa tarea Ahí está En el negocio Ay Dios mío La vida es así Mis amores Hay a veces Que no necesitas Estar con una amistad El día entero Ni hablar con ella El día entero Y tener una buena Una buena relación Así es la vida Bueno Continúo aquí Con mi trajín Y con el cubita Riendome un poco Porque él con sus cosas Y sus cuentos Ustedes saben Que él es muy charrachero Haciéndome reír Y pasándola por aquí Junticos Vamos a estar Pasándonos juntos En estas dos semanas Que vamos a estar Estando aquí Disfrutar de la naturaleza Que a mí me encanta Y le resulta ser Que yo necesitaba La verdad Esto yo lo necesitaba Para quitar todo El estrés Porque esto es Relajante Totalmente Totalmente Un relax Es lo que voy a estar Haciendo por aquí Seguro que sí Ustedes junto conmigo Mis amores Paredes Sonidos No Y Un 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 ¿Pueden ir a un barrio? 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 Bueno, después del trabajo que he hecho hoy Una buena cerveza Esta es sin alcohol, 0% Mira, así se llama esta Es con limón, citron, en vez de 0% alcohol Es rico, pero después de tanto trabajo Creo que me lo merezco Prost, Prost amor Prost, Prost mis amores El día hoy está bonito Bastante, como pueden ver Bastante aire hay Y hay sol, porque anteriormente estaba nublado Cuando amaneció estaba bastante nubladito Pero ha salido el sol Va, viene, va, viene Hoy si no se puede meter uno en la piscina Porque entonces si, el gato se metió Ahorita lo vieron Si me meto en la piscina hoy Directo al hospital Seguro que sí Porque está bien Bien fría el agua Ya ustedes saben ¿O no está bien? Sí No se sabe El huevo El huevo Infrutuzbarso Me pregunté que si quería comer Dice que no Que esa y una morita como dice bueno voy a seguir aquí conversando un poquito con el cuyo quiero a ver si recojo un poco el patio un poquito nada más ya después poco a poco voy haciendo lo que hoy es el primer día aquí y quiero por lo menos tener un poquito de aire y lo que quería era entender la ropa que eso era importante mis chicas así que para todos los que hoy por aquí y todo aquel que nos ha suscrito este canal salud post en alemán y a vivir la vida que es bastante contiguida bastante contiguida a vivir la a vivirla por lo poquito que nos quedemos aquí arriba de esta tierra